Seguimos acá con otro vídeo sobre las secciones cónicas, en este caso vamos a hablar sobre la hipérbola que también es un corte que se le hace al cono, la ecuación de la hipérbola, cómo se representa cómo es la ecuación canónica, la ecuación general, eso lo vamos a trabajar en este vídeo también la representación gráfica, empecemos Mientras yo voy representando acá la ecuación de la hipérbola, te invito a que vayas, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿cierto? Mira, básicamente acá, recuerdas que la de la ecuación de la elipse, la ecuación de la elipse la habíamos escrito de esta manera donde x menos x cero al cuadrado representaba el centro, ¿te acuerdas? Las coordenadas del centro, y menos y cero al cuadrado también representaba el centro Para el caso de una circunferencia, la suma de esto era el cuadrado del radio Para el caso de la elipse, te dije, y te comenté en el vídeo de la elipse, que esto era igual a 1 pero que aquí había unas cantidades en la elipse que se estaban sumando ¿Ok? Para el caso de la hipérbola, lo que varía, lo que cambia aquí, es que ya aquí no se estaría sumando, sino restando Ahora bien, la ecuación canónica de la hipérbola sería esta Básicamente, cuando ya tú entiendes y vienes con el trasfondo de lo que es circunferencia vienes con la elipse, vienes haciendo todo ese análisis te das cuenta que la hipérbola tiene esta, digamos, notación Ahora bien, el hecho de que sea negativa una de las dos variables Ojo, negativa una de las dos, te va a decir el que sea negativo si la hipérbola va a ser acostada horizontalmente o si va a ser verticalmente la hipérbola ¿Ok? Entonces, básicamente tendríamos que ver que dependiendo del signo, dependiendo de la expresión vamos a tener una inclinación, vamos a decirlo así, un sentido para la gráfica Ahora, en el caso de la hipérbola, lo que es la ecuación general, la ecuación general de la hipérbola ¿Te acuerdas que te había dicho que era AX cuadrado más BY cuadrado más CX más DY más E igual a cero? Era la ecuación de la elipse, ¿cierto? Era una circunferencia si estos dos valores eran iguales ¿Sí? La elipse, estos dos valores son diferentes pero del mismo signo La hipérbola tiene una condición Uno es positivo y el otro es negativo, ¿de acuerdo? A, el signo de A tiene que ser distinto al signo de B Entonces, de manera genérica, aquí tendríamos dos valores con signos opuestos Dependiendo de quién tenga el negativo, va a aparecer aquí al final el negativo y te va a dar el sentido de lo que va a ser la representación Ahora, de manera algebraica, completando cuadrados y haciendo el trabajo analítico tú llegas de aquí, de esta expresión, llegas a representarla así La invitación que te hago es que en epsilonacademy.com, con la parte práctica llevamos ya con ejercicios para entender bien y entender de lleno son expresiones cuadráticas que tú vas al final a completar cuadrados y lo que te va a quedar es esto, ¿ok? Donde el valor que va a estar acá va a ser el centro de la hipérbola Estos valores te van a decir hacia dónde si va a estar muy abierta, muy cerrada dependiendo de cómo va a estar la gráfica, ¿ok? Entonces, de aquí para acá sería completando cuadrados aplicando ahí algebra, ¿sí? Ahora bien, cuando llegas a este punto cuando llegas a este punto para nosotros vamos a asumir un momentico vamos a asumir un momentico que nuevamente nuestro origen estaría el centro de la hipérbola, ¿sí? Que este valor y este valor serían 0 y 0 Si no fuesen 0 y 0, simplemente todo esto se mueve se traslada al punto donde estaría el vértice el vértice no, donde estaría el origen de lo que va a ser nuestra hipérbola Ahora, el valor en A al igual que cuando hablamos de lo que era la ecuación de la elipse está relacionado con el eje horizontal y el valor en B está relacionado con el eje vertical ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo del valor que tenga cada uno de ellos te va a representar acá como una especie de rectángulo ¿Sí? Si yo te digo a ti que A vale 3 3 al cuadrado aquí sería 9 en esta ecuación pero si A vale 3 tú lo representas acá y marcas el 3 por ejemplo si esto fuese 25 A valdría 5 y lo representas acá Vamos a suponer que el valor de A fuese esto ¿De acuerdo? Si esto es A de este lado también tendremos A a nivel de distancia ojo entonces aquí vamos a colocar menos A pero a nivel de distancia vale A de lado y lado dependiendo del valor de B vas a tener aquí una distancia en el eje vertical vamos a suponer que B vale esto esa distancia en el eje vertical va a ser esta misma distancia aquí abajito por lo tanto esto valdría menos B si esto es nuestro plano cartesiano XY ¿De acuerdo? ahora allí tú vas a construir tú vas a construir un rectángulo vas a pasar acá mira estas líneas que va a pasar acá para construir este rectángulo ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar con ese rectángulo? de donde tenemos los vértices del rectángulo pasando por el centro de la hipérbola allí van a haber unas líneas que le llaman las asíntotas de lo que va a ser la hipérbola la hipérbola no va a poder cruzar esas asíntotas ¿De acuerdo? entonces basado en esto va a pasar una línea hacia acá y una línea hacia acá vamos a ver qué tal me sale si yo trazo una línea así más o menos se salió bien ¿Cierto? y si trazo una línea así más o menos se salió bien entonces vamos a quedarnos con este puntito que está acá con este puntito que está acá este puntito que está acá este que está acá y el centro observa que hemos construido dependiendo de donde lo ubiques triángulos, rectángulos pero nos vamos a enfocar en este solamente mira en este de acá no importa cuál escojas tú al final siempre va a ser el mismo mira que aquí hay un triángulo rectángulo abajo hay otro aquí hay otro aquí hay otro tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 8 da la vuelta ahora dependiendo de los valores mira lo que vamos a tener ahora a la mano entonces allí tú dices ok la distancia que tienes desde este punto a este punto voy a quitar esto un momentico aquí esto sería A este es el valor de A la distancia que tienes de aquí a aquí esto sería B ahora ¿te acuerdas que en elipse la distancia focal la distancia focal era el valor de C que el valor de C era más pequeño que el valor de A mira lo que pasa aquí el valor de C va a ser la distancia focal nuevamente mira que C sería la distancia que hay desde el centro de la hipérbola hasta la diagonal hasta donde se cruza ese rectángulo ¿qué pasa si tú esa línea la bajas? mira donde va a caer si esa línea la bajas caería por acá y adivina quién está aquí nuestro bello y precioso foco lo mismo va a pasar acá mira haciendo esto bajando de aquí bajando de aquí para acá estaría nuestro foco nuevamente entonces mira que básicamente si tenemos que Y es negativo atención que ahora se va a hacer el resumen si la que tiene el Y es negativo la hipérbola sería en ese caso horizontal nuestra hipérbola ¿de acuerdo? eso es en el caso de que tengas la expresión X menos así como la tenemos acá para no volver a escribir allá ahora si fuese este positivo pero este fuese negativo y lo puedes cambiar de posición si quisieras ¿si? si ese fuese así quedaría la hipérbola totalmente vertical entonces esa es la condición para los signos ¿ok? por eso es que la hipérbola que vamos a graficar aquí va a ser horizontal porque la ecuación que estamos utilizando es esta donde lo que tiene la variable Y es la que es negativa ahora bien ese punto que tenemos acá a ver mira este puntito que está acá es el vértice de la hipérbole de este lado y el vértice también lo tenemos acá de ese lado y mira donde estaría el foco ¿ok? ahora la hipérbola esta recta sigue subiendo esta recta sigue bajando esta recta sigue bajando y esta recta sigue subiendo vamos a dejarlas ahí un momentico resulta que el trazo que tú vas a hacer de la hipérbola sería el siguiente mira que lo voy a trazar en negro voy a quitar B aquí la hipérbola haría esto pasando por el vértice teniendo el foco acá ella se va a abrir pero no va a tocar no va a tocar esa recta que es asíntota y de este lado tampoco va a tocar la recta que es asíntota y de este lado también va a pasar por el vértice se viene hacia acá sin tocar esa recta ¿ok? y de aquí se viene para acá sin tocar esa recta y la gráfica de nuestra hipérbola sería lo que está en negro mira que las diagonales esas diagonales son importantísimas en la ecuación de la recta en la ecuación de la recta mira que si este valor es B y este valor es A la división de estos dos catetos te da la pendiente de esta recta pasando por el centro entonces vamos a ver cómo sacamos esas asíntotas resulta que si nos vamos un momento a ecuaciones de la recta recuerda que una ecuación de una recta tiene la pendiente la variable y un punto de corte con el eje Y resulta que la pendiente la puedes conseguir de manera rápida de manera directa ¿por qué? porque la pendiente con ese triángulo que tenemos allí es cateto opuesto sobre el cateto adyacente y mira que sería B sobre A entonces M que va a ser la pendiente de la directriz siempre siempre la pendiente de esa directriz no ahorita hablamos de las rectas directrices la pendiente de lo que va a ser esa asíntota para lo que es la hipérbola depende de los valores de B y A siempre vas a dividir este entre este por lo tanto B sobre A te va a dar la inclinación esta inclinación es positiva mientras que esta inclinación es negativa vamos a llamar a esto L1 y a esta L2 entonces esta sería la pendiente 1 y la pendiente 2 la pendiente 2 va a ser la misma pero con signo opuesto porque va bajando ¿y por qué la misma? mira que aquí tienes B ¿sí? y aquí tienes A y B entre A y por ir bajando sería negativa ¿de acuerdo? entonces ya tienes la pendiente ¿cómo calculas aquí este punto que sería el corte con el eje Y? con la ecuación punto pendiente lo vimos en ecuación de la recta recuerda que si tú ya tienes cuál es la pendiente tú para poder representar la ecuación de la recta tendrías Y menos Y0 que es igual a la pendiente de X menos X0 y adivina ¿qué vas a colocar aquí? aquí vas a colocar la pendiente ¿y qué vas a colocar aquí y aquí? las coordenadas del centro de la hipérbola que te lo da esto porque esas rectas obligatoriamente pasan por el centro de la hipérbola entonces tú colocando ese valor aquí y acá colocando la división de estas dos cantidades que es la pendiente aquí y despejando te va a quedar entonces la representación de Y igual a MX más B vamos por cambiar el nombre a las cosas vamos a colocar MX más punto de corte con el eje Y por si acaso porque no quiero que se confunda esa B de ecuaciones de la recta con esta B que estoy utilizando aquí para la hipérbola ¿ok? entonces básicamente es despejar de esa manera consigues esas ecuaciones en la parte práctica te invito que si quieres detallarlo mucho más epsilonacademy.com lo tenemos con ejercicios de aquí llevamos a esta ecuación graficamos sacamos todo el análisis tenemos completamente todos los puntos que necesitamos desarrollar ok ya tenemos listo entonces lo que son las rectas de las asíntotas ok vamos a hablar ahora de la excentricidad de la hipérbola porque así como teníamos la excentricidad para lo que era la elipse también hay una excentricidad para la hipérbola que se hagan de la hipérbola de la hipérbola que se hagan de la hipérbola de la hipérbola que se hagan de la hipérbola Gracias.